Hola a todos, ¿cómo están? Soy Mr. Wolf, Sergio, bienvenidos a Dragon Ball Xenoverse 2. El día de hoy hablaremos del DLC 3, más específicamente de Black Goku Super Saiyajin Rose. Unas quejas muy grandes de el online que deberían ser cambiadas, pero ya, y esta guardia perfecta, vean ahí. Qué bonito le quité resistencia con esa guardia perfecta. Como muchos sabrán, pues Goku es el mejor personaje de los elegibles, de los originales más bien, que hay en Xenoverse 2. Sin embargo, por mucho es superado, bueno, tampoco por mucho, pero sin duda, vean, esa guardia perfecta. Sin duda alguna es superado por la Majin Buu Mujer y por el Namekusein. El Namekusein se regenera y la Majin Buu Mujer tiene una ventaja que ni se imaginan. Muy pronto la guía para que vean de lo que estoy hablando, pero tienen que probarla. La Majin Buu Mujer es guau. También todas las personajes mujer, la humana y la Saiyajin son muy buenas también. También, sobre todo si son pequeñas y delgadas, son muy rápidas. Así que les recomiendo sobre todo la Majin Buu Mujer y el Namekusein. Que muy pronto la guía. Pero bueno, comencemos con esto. Y es que parece ser que Black Goku no va a tener, pues, obviamente los combos de Goku. Muchos pensaban que sí, porque el estado base de Black Goku, pues, tiene los mismos combos de Goku. Sin embargo, la gente se estuvo quejando y al final, pues, decidieron agregarle otros combos. Por lo tanto, mi entrenamiento fue, fue, pues, una caca, no sé, no me va a servir de nada. Sin embargo, no sé si ya lo mencioné, cuando empecé esta práctica hace tres días, a partir de que estás viendo este video, hace tres días, tenía 26 mil puntos en el online. A ver con cuántos termino, porque a partir de que termine esto, yo creo que ya no voy a jugar competitivo, a menos que sea solo para grabar guías. Ya como entretenimiento, para mí no. Bueno, les decía, mis quejas con el online. Primero que nada, no puedes ser bueno. Es muy importante y muy triste que te enteres de que no puedes ser buen jugador. No puedes ganar porque se enoja la gente. Aunque les ganes bien, no les gusta cómo les ganes. Si les ganas de una forma, si les ganas de otra, son muy malos perdedores. Siendo que todos tienen artimañas, todos utilizan artimañas, todos hacen algo que es muy ventajoso. Pero no, para ellos, si tú haces algo que a ellos no les gusta que les hagan, pues, obviamente se enojan. Goku, todo lo que hace Goku, desde el golpe de puño dragón, hasta cualquier cosa que hace Goku, tiene defensa. El problema es que tienes que estar atento. Vean ahí qué guardias perfectas hago, qué bonito, ¿no? Bueno, batallé mucho para editar este video. Es como una hora y media que primero reduje de 7 horas de grabación. No es broma, parece que sí, pero no. Afortunadamente me las ingenié para editar rápido. Y con rápido me refiero como unas 5 horas. Así que mínimo un me gusta por este gameplay. Bueno, el punto es que no puede ser bueno porque te llegan quejas a mí. Yo no me daba cuenta porque yo no tenía activado las notificaciones. Pero en el último día revisé los mensajes por casualidad porque vi algo raro ahí en las notificaciones. Y un montón de mensajes de gente quejándose. Diciéndome que yo era el tramposo, que no sé qué. ¿Qué? ¿En serio? Y pues es cierto. Me ha tocado ver gente que literalmente hace trampa abusando de bugs. Pero una cosa es abusar de bugs y otra cosa es hacer lo que hay en el juego. Yo considero que sí, las habilidades de Goku son muy fuertes. Pero, vean, qué hermoso ahí. ¿Vieron eso? Esa guardia perfecta, qué bonita fue. Realmente de mis mejores partes de este gameplay. Me gustó mucho porque, bueno, como pueden ver, una persona de tantos puntos no era rival para mí. Y poco a poco lo iba alcanzando en puntos. Es lo que como que le estaba dando miedo. Y este sujeto me agrada porque nunca se rindió. Él siguió peleando a pesar de no iba a poder. Siguió peleando. Bueno, este personaje, el que estoy utilizando, él no es de los mejores en cuanto a los que se pueden crear. Los mejores que se pueden crear son el, pues, el Namekusein y la Majin Buu Mujer, para mí. Y si los has probado, sabes de lo que te estoy hablando. Es cierto, Goku está chetado, pero los personajes que son creados están todavía más chetados. Por eso muy pronto las guías de la Majin Buu Embra y el Picoro, para que ustedes puedan ver que la regeneración de Picoro es ultra, super, mega chetada. Y tiene muy buenos combos también, pero la Majin Buu, esa sí los va a volver locos. Bueno, el punto es que hay muchas quejas que tengo. Primero, son malos perdedores, muchos, no todos, pero muchos son malos perdedores. Yo entiendo, cuando una partida está la guiada, que te molestes. A mí me pasó muchísimas veces dentro de mi práctica con Goku, porque yo aceptaba combates de personas hasta con una rayita, y es mi culpa, sí lo sé. Pero me tocaba gente que le ganaba, yo, por hacer el ataque de puño dragón, que era el único ataque que le daba, porque le intentaba pegar, y no, no daba el combo bien por el maldito Lucky. Y tenía que hacerle eso, y se enojaban, siendo que uno de ellos me hacía exactamente lo mismo, y tenía a Goku. Y yo, ok, qué inteligente eres. Pero bueno, para mí esto es sólo un juego. O sea, no me lo tomo a pecho, no es como de que, ah, no voy a dormir porque no soy el mejor en Dragon Ball Xenoverse. No, es sólo un juego, amigos. Y pues, si ustedes se lo toman muy en serio, haya ustedes. Pero es un juego. Otra cosa, es que, no sé si ya lo habrán notado, pero estoy poniendo ahí, cada vez que me expulsaban. A cada rato me expulsaban de las alas, y me refiero a que, no peleaba, cuando les ganaba una vez a alguien, ya no me volvían a aceptar un combate. O si sentían que les iba a ganar, ya no me aceptaban ni un combate. Entonces, es una de las cosas que me molestaba mucho, que, pues, me rechacen los combates. Otra cosa, y la más importante, y por la que dejé de jugar el online ya, sólo este gameplay podrán ver, aparte de las guías. Sólo digo que ya no voy a jugar como diversión, sino sólo para hacer guías de personajes, como lo he hecho. Para todos aquellos que digan, sólo sabes jugar como... No, tengo como 20 guías de diferentes personajes, y hasta de vados y de champa tengo guías. Y son buenas, no guías pedorras, de esas de las que encuentras en otros canales, que no es malo. O sea, cada quien hace sus guías. No fue un insulto, fue una... un simple... una comparación, ¿no? Una comparación entre las guías que hacen ellos y las guías que hago yo, donde yo sí combato con gente online y les muestro que la guía funciona. Para los que digan, sólo sabes jugar con Goku Super Saiyajin. No. El punto de que me enojé y que ya no quise jugar es... Aparte de que me expulsan los buenos, o sea, los que tienen muchos puntos ya no querían jugar conmigo por temor a perder. No entiendo por qué, porque si me llegaban a ganar, se ganaban como unos mil puntos, y si perdían, perdían como 20 puntos. O sea, yo pierdo ahorita contra alguien de 20 mil, y ¿saben lo que pasa, amigos? Si yo pierdo contra uno de 20 mil, vean esta jugada, vean esta jugada. Toma, toma, y pum, pum, catapum, chin, chin. Qué bonito lo sorprendí ahí, ¿verdad? Bueno, si yo perdía, una de las cosas que odio, así literalmente. Si yo pierdo contra alguien de 25 mil, me quitan alrededor de 700 puntos. No es mamada. Y si yo le gano a alguien de 20 mil, me dan 80, 25 mil, 80 puntitos. Si le gano a alguien de 3 mil, 10 puntos. Si le gano a alguien de 10 mil, como 20 puntos, algo así, me dan muy pocos puntos. Y los grandes, los que tienen muchos puntos, no quieren jugar conmigo por temor a perder. Como lo están viendo ahí, no todos, obviamente hay muchos que sí aceptaron, pero están viendo muchísimos que rechazan y rechazan combates. No pude grabar todos los combates en los que estuve jugando, pero pues grabé los más posibles. Es que yo muchas veces no prendo la chingaderita esa que graba. Entonces, pues a veces se perdieron muy buenos combates, sí. Pero creo que aquí están los mejores, creo que aquí están los mejores. Vean, hay gente 25 mil, 30 mil, 32 mil rechazándome combates. Es neta. No los culpo, yo me doy miedo. No es cierto, no es que me dé miedo, sino que yo tengo una forma de jugar muy fastidiosa para mi contrincante. Así como les puedo jugar a ir directo a matar, a atacar y a aniquilar, puedo jugar tranquilo, quedarme parado, esperar, hacer guardias perfectas. Así, puedo hacer de muchas formas de juego, no nada más uno, puedo... Ah, por cierto, una recomendación para los que juegan con Goku Super Saiyan Blue. Si el oponente no quiere esquivar, le estás golpeando y no quiere esquivar, dale un puño dragón, eh. Vean ahí, abandonan. Otra cosa, abandonan y abandonan. Abandonan y abandonan. Aquí, para los que digan, ¡ay! Y ganas a todos porque tienes Goku Super Saiyan Blue. Este güey tiene más puntos que yo y está usando a Goku Super Saiyan Blue. Entonces, cállate. Cállate y observa la pelea, eh. Él tiene más puntos y seguramente ha jugado más que los tres días en los que yo estuve practicando. Porque solo son tres días en los que yo pasé de 26 mil o 27 mil, no me acuerdo, a lo que están viendo en pantalla. Y cada vez, a medida que más subía de nivel, más difícil era conseguir puntos. Y cuando yo perdía, me quitaban de muchos puntos. Olvídate que si me tocaba con alguien de 10 mil puntos, y esa persona tenía un lag o hacía... Vean ahí, otro abandono. Hacía una trampa o algún hack o alguna estupidez. Bueno, hack ya no me ha tocado ver. Eso sí, hack ya no hay. Antes sí había hack, ya no. Al menos no me tocó ver en los tres días que estuve jugando arduamente. Pero sí me tocó mucha gente laguera que a lo mejor y no es su culpa. Les digo, yo estuve aceptando combates. Bueno, estuve entrando a combates de una línea también. Entonces, es culpa mía también. Pero cuando yo perdía con alguien de 10 mil, porque pierdo. Antes de que se pregunten, yo pierdo y muy seguido. Bueno, tampoco muy seguido. Pero pierdo con personas que tienen pocos puntos también. ¿Por qué? Porque yo soy muy, muy descuidado. Me pongo a ver Dragon Ball mientras juego. Me pongo a platicar con mi novia. Soy muy distraído. Y a veces simplemente tengo el error mientras juego. A veces sí pierdo. Pero sí he perdido muchas veces, obviamente. Y cada que perdía, tampoco son muchísimas. Porque aquí pierdes y te quitan casi mil puntos. Si pierdes contra alguien de 10 mil, teniendo los puntos que yo tenía, como 50 mil en ese entonces. Te quitan mil pinches puntos. Y, pues, es estúpidamente injusto que le ganes tú a personas y te den 10 puntos. Te den 5 puntos. Le ganes a personas de 10 mil y te den como 20 puntos. O sea, no. Es horrible. Y peor que ni me aceptan los combates. O sea, tuve que grabar, literalmente. No hay ni la mitad de las veces que me expulsaron. Es más, no creo que haya ni un 10% de las veces que me expulsaron dentro de este video. No tienen vergüenza algunos. O, vean ahí. Qué bonita guardia perfecta, eh. Es obvio que, pues, sí. Goku Super Saiyan Blue tiene muy buenos ataques. Pero no es el mejor personaje dentro del Xenoverse. En cuanto a los razas. Picoro y la Majinu. Mujer son mucho mejor. Y se los voy a demostrar. Se los voy a demostrar en la próxima guía. Que me la han pedido mucho. El problema es que tengo que subir a los personajes al nivel 90. Y me da tanta pereza. Y luego no nada más subirlos al nivel 90. Sino que reacomodarles las estadísticas. Reunir las esferas del dragón. Por eso es que me estoy tardando con esa guía. Pero sí, la van a tener. Quiero esperarme al DLC. Porque siento que van a hacer unas modificaciones. Pues, en cuanto a los personajes, ¿no? Entonces, si yo hago una guía de las razas ahorita. Antes, un día antes de que salga el DLC. No sé cuánto faltan. Pues, obviamente, no va a quedar bien. Si cambian alguna cosa. Porque ya han modificado un chorro de cosas. Y no quiero volver a reunir las esferas del dragón. Para este punto, si se están dando cuenta. Si están viendo cómo termino los combates. Con cuánta vida termino los combates. Pues, obviamente, se darán cuenta de que ya estaba a otro nivel. Personas de este que tenía como 8 mil. Ya no eran nada. Ve, no me quitó nada este sujeto. Ya no eran nada. Incluso gente de 40 mil. No me causaba ni un problema. Sin embargo, pues, sí perdía. Sí perdía a veces. Y muchas veces era por el lag. Pero otras veces simplemente por errores muy estúpidos. A mí muchas veces me han roto la guardia. Así, con todas las barras. Yo, me la han roto por descuidado. Porque se transformó en Super Saiyajin. Y me cubrí enfrente de él. O alguna estupidez así. Por ese tipo de cosas yo pierdo. Entonces, sí amigos. Yo pierdo mucho. No se preocupen. Tampoco tanto. Porque si no, ahorita tuviera 5 puntos. Por algo yo sí tengo 60 y tantas mil puntos. Y otros no. Y aquí les muestro. Les muestro combates peleando. Tanto como personas de 50 mil. 10 mil y todo. Vean mi barra de energía. Veanla. Aquí hay muchísimos gameplays. Tuve que recortarlos. Para que cupieran en un video de 20 minutos. Que es lo máximo que pretendo subir siempre en mi canal. En este canal. Y como pueden ver. Va. Pues me va bien. Me va bien. Es cierto. Ya no lo voy a usar. Ya no voy a volver a utilizar a Goku Super Saiyajin Blue. Para los que se lo pregunten. No. Ya aquí tienen todos los combates. Cuando me quieran ver jugar con Goku Super Saiyajin Blue. Vengan a ver este combate. Si les agradó un combate. No sé. Sergio. Me gustó tal combate de esto. Apúrense. Antes de que yo borre los archivos. Díganme. Sergio. Pon este combate completo. Se me hizo interesante. Pon este combate completo. Y lo pongo. Claro que sí. Aquí no los puedo poner completos. Por obvias razones. No cabía. Quería meter todos los buenos combates. Aquí para que se dieran una idea. Vean este de 40 mil puntos. Que fue nada. Literalmente fue nada. Este otra vez el de 63 mil. Pero ahora le tocó que yo también tuviera 63 mil. Así que vamos a ver. Que ha cambiado. Será capaz de derrotarme. Ahora sí. Vean como este sujeto es muy descuidado. Cuando estás tirado ahí en el suelo. Él por no gastar resistencia. No esquiva mi golpe. Y ve toda la barra de energía que le bajé. Una cosa que debes de tener en cuenta. Es esquivar siempre que tengas a Goku. Si no te van a hacer caca. Como lo acabo de hacer caca a este sujeto. 63 mil puntos Goku. ¿Y qué pasó? Igual muerto. Muerto. Otro 27 mil. Muerto ahí. No es el personaje. Es como juegas con él. Sin embargo. Acepto. Que Goku por ejemplo. Se me hace mejor personaje. Que el Saiyajin masculino. Mucho. Bueno. Dependiendo de las habilidades. Que le pongas también. Pero es mucho más rápido. En cuanto a los combos. Y todo eso. Que el Saiyajin masculino. Que el humano no lo sé. El humano sí es muy bueno. El humano quizá haga también pronto. Una guía del humano. Que es muy bueno. Pero los mejores personajes. Y que ya se habrán dado cuenta. Porque la mayoría los utiliza. La mayoría de los que sabe jugar. Son la Majin Buu mujer. Y el Picoro. O sea. El Namekusein. Así que prepárense. Que esos son. Vean. Que bonita guardia perfecta. Y me gustan mucho las guardias perfectas. Por eso también perdía mucho. Una estupidez mía. Era la manía. De querer hacer siempre guardia perfecta. Entonces. Vean ahí. Otra expulsión. Vean. Que error de esta persona. De cincuenta y tantos mil puntos. Transformarse enfrente de mí. Yo creo que si no hubiera transformado. Posiblemente me hubiera ganado. Bueno. Al final. No. Porque. Ya después supe cómo dominarlo. Como pueden ver. Ya no me quitó prácticamente nada. A pesar de haber tenido toda la resistencia. Tenemos acá otro. Que me expulsa. Como siempre. No sé cuántos combates queden. De hecho. No sé cuánto tiempo va. Si. Ya quedan pocos combates. Quedan pocos combates. Así que aprovechen. Y les voy a decir. Cuántos puntos recolecté. Aquí ya era. Muy difícil. Ganarle a alguien de sesenta mil. Me daban como. Quinientos puntos. Por alguien de sesenta mil. Ganarle a alguien de doce mil. Pues era una burla. Ya. Me daban como. Muy poquitos puntos. En serio. Ya no quería. Ya. Ya. No tenía casos. Igual. Yo con alguien de tres mil. Me daban como dos puntos. Un punto. Güey. Entonces. Si era como. De que muy fastidioso. Ya. Ya no quise subir. Más. De nivel. Porque se me hacen muy injusto. Vean este abandono. Típico. O sea. ¿De qué te sirve abandonar? Si hubiera perdido este sujeto. Tenía como doce mil puntos. Le iban a quitar. Que unos. Un punto. Diez puntos. Si yo perdiendo. Si yo perdiendo. A mí me duelen las derrotas. En serio. No es que me duelan. Pero. Es un decir. Que me duele. Porque yo si pierdo. Como mil puntos. Por cada derrota. Entonces. Ahí si es. Si es feo. Vean ahí. Que bonito. Reylete le hice. Toma. Papu. Para que vean. Que el personaje. Hay que saber dominarlo. Toma. Vean que. Que buenos. Momos. Acabo de hacer ahí. Toma. Papu. Y. Vean ahí. Que finalización. No me guste ese golpe. Yo no me tomo en serio el juego. De una vez les digo. Me pueden ganar. Pueden grabar. A mí me gusta de hecho. Que haya suscriptores. Que me ganen. Y lo suban a su canal. A mí me gusta. En serio. No es algo que me moleste. Así que si un día me ganan. En online. Graben. Y súbanlo en su canal. Sé que hay gente. Que se toma muy en serio el juego. Pero para mí es eso. Un juego. Y si tú. Vienes. De buena gana. Y me dice. Jaja. Te gané. Pero en buena gana. Te gané Sergio. A ver cuándo la revancha. O qué. Perfecto. Pero si vienes de mala gana. Entonces ya. Vean. Esta táctica. Para los que se la hagan. Vean. Esa que da una vueltita. Lo hace invulnerable. Para eliminar. Su invulnerabilidad. Solo lo agarran. Para que ya no sea invulnerable. Y vean. Le quitas muchísimo. Quién sabe por qué. Está bugueada esa habilidad. Pero le quitas un chorro. Vean. Me va a aventar otra vez. Me va a aventar. Y va a hacer esa cosa. Se va a endurecer. Ahí. Si lo golpeo. No le hago daño. Pero si lo agarro. Le hago daño. Vean ahí. Qué error. Mira. Dejarme ahí enfrente. Vean. Como que golpea con algo. Vean. Tú. 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 Y ve. Todo el daño que se le hace de repente. Y él sigue haciéndolo. ¿Eh? Y lo vuelvo a agarrar. Y otra vez. Tú. 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 Qué raro. Qué rara está esa técnica. Es una técnica que te endurece. Para los que no sabían cómo derrotarla. Y bueno. El último combate con Goku Super Saiyan Blue. Este era mi meta en puntos. Sin 65 mil puntos. Ya no quería. Vean. Aquí me dan 20 mil. Este sujeto tenía como. Como 10 mil o algo así. Y 15 mil y 20 puntos. ¿Es en serio? Es una. Es una broma esto. ¿Verdad? Y bueno. Pues vamos a ver la tabla de posiciones. Según esto. En las partidas igualadas. En el mundo. Tengo. Pues. El puesto número. 35 de PlayStation 4. Obviamente. Tranquilos. Ya sé que existen otras consolas. En el. Vean. Este güey. 312 mil puntos. Dudo mucho que así fuera. Vean. Número 20. En Norteamérica. Que es la región donde juego. Eh. Obviamente. Joker. Hubiera llegado a los. Al puesto. No sé. 5. Hubiera podido llegar. Pero. Pues. Sube muy poquito los puntos. Así que me hubiera tomado 8 años. Nos vemos. Hasta luego.